Función par, función impar. Una función es par si f de x es igual a f de menos x. Y una función es impar si f de x es igual a menos f de menos x. La función par por excelencia es x cuadrado. Y la función impar por excelencia es x cubo. Fíjate que si yo hago f de menos x me queda menos x cuadrado menos x todo al cuadrado que es x cuadrado. Es igual que f de x. Así que es par. Y si yo hago menos f de menos x, esto sería menos menos x al cubo. Menos x al cubo es negativo. Con el negativo que tiene delante es x cubo. En general... ¿Y x qué sería? X es... X no es nada. Y tiene una ceta. X es x. Si tú dibujas x cuadrado, te sale una parábola. Bueno, pues las funciones pares son simétricas respecto al eje y. Entonces si tú la doblas por aquí, te da lo mismo. Y en un polinomio tú puedes saber si es par o no. Si tiene todos los exponentes al cuadrado. Por ejemplo, 3x cuarta menos 5x cuadrado más 2 es par. Porque todos los exponentes son pares. X cubo. Vamos a dibujar x cubo. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Cómo? Es como una n. 0, 0, 1, 1 y 2 rochas. L es 0, menos 1, menos 1, menos 2, menos 8. ¿Vale? Las funciones impares se dicen que son simétricas respecto al origen. Que a mí no me gusta verlas así. Yo las veo así. Si tú coges la función, le das la vuelta así. Luego le das la vuelta así, te cae encima y queda lo mismo. Así veo yo que son simétricas impares. También se dice que son simétricas respecto a la biceptri del primer cuadrante. Biceptri es lo que dijo Pérez López Cruz cuando era chica. Biceptri. Y ahí está. En Hollywood. Es simétricas respecto a esto. Lo mismo que queda por aquí, queda por aquí. Yo prefiero ver esto. O sea, yo hago así. Doblo esto para acá. Luego lo que me he dado. Doblo para acá y si cae encima es impar. Gracias. Gracias.